en América Latina y el Caribe, según los estudios. Así lo revela precisamente un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. En su informe sobre las migraciones en el mundo 2022, OIM establece que Guatemala es el cuarto país con más desplazamientos internos en América Latina y el Caribe, debido a las tormentas ETA y IOTA que se registraron en 2020. En primer lugar se encuentra Honduras, le sigue Cuba y Brasil. El total de desplazamientos por desastres registrados para Guatemala fue de 339 mil ciudadanos. El estudio señala que a finales de 2020, alrededor de 450 mil personas de El Salvador, Honduras y Guatemala buscaban asilo en otros países. Asimismo, cerca de 900 mil ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala habían sido desplazados por la fuerza. De acuerdo con el informe, la cifra de migrantes internacionales en todo el mundo ha pasado de 84 millones en 1970 a 281 millones en 2000.